¿Por qué quieres estar sola todo el tiempo? Porque no quiero estar aquí, solo espero... No, 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 happy rap nuevamente en el instrumental, dice Solo, solo me ha tocado por mis propios méritos, mi hermano malo, malo Me dice la gente que por qué consumo THC, que por qué no les hablo, que por qué no visto bien No, no me digan nada de nada, me pana que ya no quiero escuchar más babosadas insesatas Critican y critican y no saben respetar, no saben lo mal que se ven hablando mal de los demás Dice Ya no entiendo nada de nada, no me hable de tantas cosas insesatas Ya no me digas mi pana, no ves que ya nada le la pena Préndete a respetar pa' que te puedan valorar Es que acaso no ves que el mundo cambia y se vuelve diferente, indiferente como la gente inconsciente Es que no sientes que nada es igual, que la vida no te sonríe como antes ya Entiende que ya nada cambiará y lo que creiste es que siempre estará en lo primero que se va Abre los ojos y mira tu realidad, que se va, ve y vívela ya No lo pienses más, corre y vive tu vida que solo hay una y tú sabes que es así Tienes que luchar y mirar más allá de tus objetivos Tienes que fluir como el río, solo déjate llevar y mira como todo fluye A tu alrededor como toda la energía se acumula en una nueva perspectiva Mira que buena vida tan divina Aún sigo en la movida, no, no te miento, tremendo sentimiento Fluyo con el verso, voy contento con mi lápiz y mi cuaderno Enseñando a seguir con el sentimiento completo Fluyo como el viento, pegando buenos varetos Siempre contento, nunca satisfecho, inquieto por cientos de salientos Que me ahogan en mil pensamientos, fluyendo por todo mi cuerpo Deshaciendo lo malo, trayendo siempre lo bueno con un buen sentimiento Comprendo las cosas del tiempo, siempre me pierdo No lo comprendo, no soy perfecto Y mira como toda la energía se acumula en una nueva perspectiva Mira que buena vida tan divina, tremenda melodía Mírame a los ojos, en ellos verás la verdad Que mi amor no es de un día, sino pa' toda la eternidad Por ti nacen sentimientos que no puedo explicar Creando sueños de los que no quiero despertar Ya no tengo miedo, pero todavía no explico Por qué tiemblo cada vez que te veo Pienso que el destino no se escogió a los dos Para ser felices y demostrarle al mundo que es amor Poesía y amor, expresando siempre lo bueno Dejando lo malo en el pasado Creo y pienso poder estar cuerdo Tú sabes que yo no soy bueno para eso Dejemos de pelear y busquemos la paz Es que acaso no ves que mi corazón Está peleando por estar junto a ti, a tu lado Y vivir y sentir que cada día a tu lado soy feliz Entiende mi mi amor, que yo a ti Te aprecio mucho corazón Dímelo que no es así Que si expreso sentimientos Que por qué lloro, que por qué me siento así Es que tú me haces sentir así Entiende que te amo, te quiero Déjame sentirte por última vez Dime que es así Dime que sí Que me quieres a tu lado Solo déjate fluir Y mira como toda la energía Acumula en una nueva perspectiva Mira que buena melodía Expresando buenos sentimientos Tú sabes que por ti Yo me siento contento Sabes que es así Expreso mucho Que mi corazón está un poco inquieto Pienso estar Recuerdo Tú sabes que yo no soy bueno para eso Pienso, pienso Por favor, quédate Que sin ti yo no sabría Qué es vivir, me girl Gracias a ti Hoy en día Mi corazón es así Es así Dilo, dilo Capirrap Nuevamente en el instrumental Dice, dice 2019 Sí, sí Que se accede No se accede Aperte Más Aperte Gracias.